El manager de Guerreros de Oaxaca, Enrique Ché Reyes, habló para las cámaras de MMM Deportes sobre el arranque tan complicado de su equipo, en el que el picheo ha sido parte clave en las derrotas de la tribu zapoteca. Complicado porque no se ha podido ganar, la verdad, con la frente en alto porque los muchachos han jugado fuerte, se ha jugado bien, la verdad, de repente se hace un error y vienen las carreras y nos han sacado los juegos, pero es parte del béisbol. Yo creo que esto, en lugar de darnos para abajo, nos fortalece más, sabemos que tenemos que jugar mejor béisbol. Pues que le sigan peleando, que sigan peleando igual, que esto va a salir, no puede seguir así, no hay quien aguante, como dice el dicho ese, que aguante tanto, pero esto va a salir. Así que si seguimos jugando como lo hemos hecho, al ratito vamos a empezar a ganar los juegos. El Che Reyes sabe que si su equipo sigue jugando así, pronto llegarán los triunfos, de eso nos habla el manager de Oaxaca. Sí, han pichado bien, la verdad, por ahí, como dices tú, al final del juego hemos cometido algún errorcito y el hit y nos han bateado, pero es parte del agrupamiento del equipo. Que nosotros seguimos en pie de guerra, que seguimos buscando los triunfos y como llegamos desde el principio a ganar. Así es, seguimos y sabemos que tenemos un buen equipo y lo han visto ustedes en los marcadores, desgraciadamente se nos han ido, pero va a salir, va a salir todo. Con imágenes de Alfredo Canseco, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.